Muy buenas gente que hay. Pues nada, hoy que estoy en plan baguete y lo desea están decidiendo sacar un montrazo de cosas a la vez, que alegría. Y pues como estáis viendo han sacado las posiciones iniciales de todas las facciones de los enanos del caos. Así que nada, vamos a empezar con Satan, ¿no? Diría yo, que es el primero que han sacado. Así que empecemos por Imperio Immortal, no perdón, por el Reino del Caos, que la verdad no me hicieran cosas la verdad del Reino del Caos porque, pues bueno, pues lo que he dicho. No juego apenas Reino del Caos, no sé cómo estaba esa parte y ni me acuerdo la verdad cómo estaba esa parte. Así que nada, me imagino que está bien, digo yo, ¿no? Es normal, ¿no? Cuando empiezo a Satan en el Reino del Caos. Vamos a pasar ahora por Astragoth también con el Reino del Caos, que sí es interesante donde empieza más o menos, porque está un pelín, bueno, tampoco está tan interesante, pero bueno. Lo he pedido al lado de Kisle y todo eso. Ok, ok. Y después tenemos al Drahoaz, que sí me parece el más interesante de todos porque lo veo que está muy al este, donde lo tiene más asegurado en sus territorios. Así que si tengo que jugar con alguien en el Reino del Caos, creo que lo voy a hacer con este hombre, con Drahoaz, porque está muy asegurado y creo que es el más fácil de todos, con diferencia. Porque lo veo muy... a los otros dos, yo creo que el peor va a ser con Astragoth. Está, creo que es más... peor, creo decir, que puede atacar por todos lados, ¿vale? No por otra cosa. Y... yo diría que este hombre, que Zatan, lo veo más normalillo, ¿no? Entonces... listo. Vamos ahora con Imperios Inmortales y les voy a empezar por el señor Zatan el Negro. Y una cosa curiosa de Zatan el Negro, en Imperios Inmortales, es que empieza con dos ciudades. Empieza con el aviario y con Granite Spikes, que creo, que yo no sé si pondré una imagen o no, que me imagino que sí. Me imagino que será la campaña de Katai, de Komioujin, para que lo veáis bien. Creo que esa ciudad es nueva, ¿vale? Porque no he visto o no recuerdo alguna ciudad que se llama Granite Spikes. Bueno, en español quiero decir, ¿vale? Y creo que del huecado que hay... Pues creo que puede haber una ciudad nueva ahí. Ojalá, porque como digo, hay mucho hueco y... Y hay... y... y entra para una ciudad. Por cierto, también estoy viendo... A ver si han puesto algún nuevo, una provincia, lo que sea. No, por ahora mismo no veo nada. Ya seguramente lo veremos por radio, lo que sea, sí. Habrá gente que seguro que lo verá, lo que sea. Pero bueno, Satan empieza ahí, al lado de Kolek, de Village y de Katai. Y bueno, también de Gringor y al Chaon. Y también, bueno, estará cerca por ahí, me imagino que... Sus otros dos compadres. Pero, como digo, creo que su primer enemigo, sí o sí, puede ser Kolek. Aunque bueno, me imagino que también solamente se hará bien con él. Por el tema de las bonificaciones y todo eso, ¿no? De los enanos del Kale. Sabéis que hay algunas bonificaciones que dan... Bueno, me imagino que tecnología y todo eso. Y creo que las caravanas de los... Si funciona igual que las caravanas de Katai, si tú entregas una caravana a alguien, pues me imagino que te van a aumentar las relaciones. Digo yo. Digo yo. Si no, pues está un pelín jodido la cosa. Porque si no es así, tienes a Kolek en tus narices, que no es un enemigo precisamente flojo, el tío pega bastante fuerte. Y después tienes a Beach, que tampoco es flojillo y encima por culero. Así que bueno. Y bueno, vamos a empezar primero yendo por el oeste, ¿vale? O la parte izquierda. Tenemos primero a Kolek y después tenemos a Gringor. O sea, yendo todo para la izquierda. Ni para abajo, ni para arriba. Teníamos a esos dos pesos pesados ahí. Así que no veas. Después tendríamos ahí, creo que... Más o menos empieza... Un poquito después lo estoy diciendo, pero bueno. Empieza también por ahí... Astragoth. Un pelín también. Un pelín al norte nada más. Pero también tenemos por ahí a Chaon. Pero yo creo que con toda esa gente, tanto a Chaon como a Dragoaz, nos llevaremos un pelín decentemente bien, entre comillas, y todo eso. Pues el norte nada. El norte, pues eso, a Chaon nada más. Porque todo el norte es montaña, como estáis viendo. Entonces no hay nada que ver. Y después tenemos la parte este, que como digo, tenemos a Virich. Que a ver cómo nos portamos con él. Esperemos que bien, porque tampoco queremos tener de enemigo a Virich. A ver, yo creo que va a ir más o menos por culero en tema de batallas que Kolek. Kolek puede ser muy por culero, por propio Kolek y por sus bichos. Pero Virich, en general, quitándole a él, su ejercito es muy M y encima al principio. Así que no creo que sea un problemón. Ya después yendo hacia el sur, que es la única forma de ir, tenemos a Katai, que ahí eso sí que va a dar un dolor de huevos que te cagas. Pero también va a ser un buen recurso de esclavos. Y después tenemos también al Karapulpo, que posiblemente siga vivo. Y a los esclavos no lo tengo tan claro, si no sé que vivo o no. Yo lo dudo bastante al pobre Snitch. Y después un pelín al sur también, de donde empieza Zatan, pues tendremos también a los Reinos Ogro. Que imagino que no nos lo llevaremos bien y tendremos unos buenos esclavitos también por ahí. Así que, nada. Dicho esto, me parece el más seguro creo yo, para empezar con... Bueno, seguro quiero decir porque tiene una esquina, ¿vale? Si ya sabéis, siempre que tengo una esquina asegurada, pues básicamente son menos frente de batalla y más fácil para ti. Pero claro, como he dicho, tiene unos enemigos que dan miedo. Porque Katai también, bueno, quitando a Cole y todo lo demás, Katai, si lo deja mucho tiempo vivo, puede ser muy por culero. Muy muy por culero con todos los Prystiles que tiene, con las monturas, con la magia, con sus dragones también. Los señores legendarios, con esta gente, los centinelas de Terracota. ¿Centinela Terracota? Bueno, los centinelas, no sé cómo se llaman, sí. Los gigantescos, los tíos gigantescos, pueden dar bastante por culo. Pero bueno, sigamos, pues tenemos ahora a Astragoth, que bueno, sin sorpresas, donde empieza. Empieza en Uzklak, que igual que en Reino del Caos. Y empieza en un sitio donde creo que había Xcaven, si no recuerdo mal, cuando jugué con Alchaon. A ver si os pongo una imagen de Alchaon o lo que sea. El de este, el de Zatán si no tengo imagen, pero de este hombre no tengo ahora mismo una imagen donde empieza. Seguramente lo tengo que buscar, pero bueno. Creo que es donde empieza Xcaven, o hay Pieles Verdes. Creo que es la ciudad esa que está justamente en el camino, o sea, en ese camino estrecho. Creo que hay Pieles Verdes, creo que hay. Pero lo mismo, empieza al lado de Gringor. Pero casi al lado. Lo cual tiene un pein de sentido por la rebelión que hubo. Bueno, tiene al lado a Xcaven también ahí arriba. Tiene a Kislev muy cerca. O sea, a Kislev me ha caído en la hostia otra vez, que vamos, que da gusto. Ya es lo que faltaba. Otro enemigo más a Kislev. Es que si tenía pocos ya, pues ya, suma el enano del caos. Al sur me imagino que tendrá a Drazoaz. Y al este, pues nada, Kolek y Zatán. Que están muy cerca, la verdad, entre los dos. No están tan lejos. Entonces tendrás un buen aliado. Yo creo que posiblemente tengamos ahí un buen aliado con Zatán. Bueno, también tenemos un pelín al sureste de los Reinos Ogros. Y lógicamente también tenemos a Azak cerca. Lo tenemos muy cerca al oeste. Así que también otro buen recurso seguramente de Klaus. Aunque también podríamos aliarnos. Lo dudo bastante. Seguramente tengamos aversión con los orcos. O deberíamos tener muchísima aversión con los orcos. Pero a lo mejor puede ser un buen aliado. Y lógicamente, pues tenemos ahí a Ungrim. Que está súper cerca también. Entonces, como digo, Astrogoth empieza una posición un pelín complicada. Yo creo que lo suyo sería primero irse al norte. Si jugando con él. Nos aseguramos todo el norte. Nos llevamos bien con Achaón. Y ya después, pues ya empezando yo que sé. A lo mejor ir por Noska. También podemos ir por el oeste también. Si nos llevamos bien con Achaón. Porque más o menos también por el oeste. No encontramos a Zatán. Y también podemos llevarnos bien. Y ya después ya al sur y el oeste. Que ya... Ahí es donde puede ya ir la cosa complicada. Se va yendo a la parte izquierda y al sur. Pero para abajo. Yo creo que ahí es donde se complica ya más jugar con Astrogoth, ¿no? Ahí. Pero yo creo que lo suyo va a ser eso. Irse por arriba primero. Reventar a los Skaven. Si es que sigue habiendo Skaven ahí. Y asegurarse de que Gringo no nos parte la cara. Porque eso es otra. Si... También es que eso. A lo mejor tenemos que repartir rápido a Gringo. Estarlo rápido. Lo que pasa es que matar rápido a Gringo va a ser complicado. Es que Gringo es un bicharraco. No sé. No sé. Pero bueno. Ya se verá. Ya se verá. Yo creo que hay dos opciones. O reventar rápido a Gringo y después irse al norte. O irse al norte. Tener ahí una buena provincia para... Para sacar esclavitos y todo eso. Y bueno. Más que esclavos en materias ¿no? Y ya después irse al sur a reventar a Gringo. Pero como tú también vas a estar jodido al principio. Porque vas a sacar pocas unidades. Buenas. Vale. Eh... Y por último. Tenemos a Drahoaz. Que también empieza en un sitio relativamente... Bueno. No sé si tranquilo. Porque más o menos también como digo. El sur lo tiene más o menos asegurado. Porque el sur solo hay agua. Pero bueno. También es que empieza con pocos enemigos. Si vamos por la parte este. Tiene a Kugas. Tiene a... Helman. Que con los zombies cuidado. Ojo cuidado. Y después también tiene Katai por ahí. Después también tiene a... Iba a decir Festus. Pero no Festus. Grisus. Y por arriba... Creo que no... Está Drahoaz. Perdón. Con Astragoth. Pero en teoría. Y por trasfondo. Entre dos se tiene que llevar como el culo. Vale. Si no sabéis que trasfondo es. Pues mirad mis cortos de... Del canal. Que... Justamente ahí... Tenéis todo el trasfondo. De esta gente. O casi todo. Porque ahora mismo no está completo. Pero se tiene que llevar más entre estos dos. Así que... Jugar con ellos. Va a estar complicado. Como digo. Con Zata va a ser fácil. Porque... No debe haber ningún problema entre ellos. Con tanto... Drahoaz con Astragoth. Pero... Si juega con uno de estos dos. Se va a llamar mal entre ellos. Segurísimo. Por tema de trasfondo. Después también tenemos a Imrik. Pero lo bueno. Que tenemos que jugar con... Con esta gente. Es que tenemos resistencia al fuego. Y Imrik está... Muy ligado al fuego. Ya sabéis. Dragones. Ataques... Con fuego. Entonces... Eso puede ser nuestra ventaja. Pero aún así. Va a estar complicado. Reventar a Imrik. Yo creo que aquí... Lo suyo... Yo creo que va a ser... Aliarse con Hellman. Que creo que... Que siempre sale ganando. Contra Ogros y Cougarth. Cougarth el pobre. Pues... Reventa por todos lados. Y... Reventar a Imrik. Y expandirse. Tanto por el norte. Como por el... Oeste. ¿No? Que hay problema ahí también. Que no solo está Imrik. También por ese lado. También tenemos ahí... A... A Tretch con la cobarde. Ya sabéis. Escaven. Empada por culo. Como no. Y... También después tenemos a Quick. Y después un pelín más arriba tenemos a... A... A esto. A los enanos. A Thorgrim. A... Y después a... A este. A... A Lord Quest. A... A Skarsnik. No sabía el nombre. Skarsnik. Y... Creo que ya pues nada. Eso sería nuestra primera... Básicamente nuestros primeros combates. Porque creo que Calida está un pelin lejillo para él. O sea. Creo que antes se tiene en contra con Quick. Y con toda esa gente. Así que. Bueno. Yo creo que antes se encuentra Skarsnik. Antes de Calida. Entonces. Nada. Pero yo también creo que es más fácil. Entre comillas. Como digo. Más o menos. Yo diría que el más complicado. El Imperio Inmortal es Astragoth. Como digo. Voy a hacerlo si o si. A lo que no sé si es quien puede hacer la campaña. Yo creo que mejor hago la campaña en Youtube con este hombre. Con... Con... Bueno espérate. No me acuerdo con... No espérate. Pero bueno. Ya veré como lo hago. Por culo. Pero bueno. A ver. Imperio Inmortal. Eso. Yo diría que el más fácil es... Este hombre. A no ser que dirías más con Hellman. Entonces así estás jodido. Porque hasta costar tiras al lado. A Gringor. Y... Uff. Eso da miedo. Pero yo diría que Zatán. Si te llevas bien con los guerreros del Kao. Está tranquilísimo. Pero bueno. Es Laia. Ya sabemos como va. La cosa por aquí. No. Y... Por cierto. No me he fijado tampoco donde empieza. Se me ha olvidado lo... Se me ha olvidado. Nada. Empieza Fortaleza Negra. Y en los Reinos del Kao empieza con dos ciudades. Eh... Este hombre. Dragoaz. Así que eso es interesante. Solamente. Aztragoaz empieza con Luzcula en los dos sitios. Y... Como dijimos. En el Reino del Kaos. Eh... Zatán empieza solamente con las Puertas del Zar. Y en Imperio Inmortal empieza con dos ciudades. Así que yo creo que... Como he dicho. Zatán y Imperio Inmortal. Yo si lo voy a jugar. Y da igual como juegue con... Aztragoz. Y en el Reino del Kao. Pues si. Creo que va a ser Azuad. Porque empieza con dos ciudades. Lo cual va a ser muy fácil. Bueno. Eso espero. Eso espero. Que yo no lo digo muy rápido. Así que... Nada gente. Que pensáis ustedes de... De las posiciones iniciales. De... Los señores legendarios. De los señores del Kaos. En los comentarios. Mucha fuerza. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.